El pasado lunes, el alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz, y el concejal de urbanismo, Damas Ovega, se reunían con la consejera del Cabildo Insular, Minerva Alonso, y los técnicos de las áreas de industria, comercio y artesanía, con el fin de repasar la financiación de proyectos relacionados con las industrias y comercios de ingenio. Por un lado, se habló de la financiación de la mejora de la zona industrial de las majoreras, adelantándose que habrá una aportación económica de 400.000 euros para el 2019 del FEDECAM del Cabildo. Por otro lado, se plasmó el compromiso de presentar un proyecto de zonas comerciales abiertas de 500.000 euros, que irá dirigido a actuaciones en el ejido de Ingenio.